...de los clubes de La Paz, Bolívar y de Stronges, Bolívar que va a ser visitante de universitario el domingo en la capital, Stronges que va a ser local el sábado, frente a otro equipo docto, la Universidad de Paz. Un resfrío dejó al margen de las prácticas al español Juan Miguel Callejón, Rommel Quiñones aún adolece de un golpe en la mano y podría perderse el partido ante la U, quien reparecería, parece Cotejo, es Rona Leguino. Sí, no, es un producto complicado, universitario siempre nos ha hecho buenos partidos allá, y aparte en su cancha, ¿no? Como te digo, tenemos que estar bien nosotros, aparte están en una levantada, una parte dominica buena, así es lo importante, nosotros haced bien las cosas para traer los tres puntos a La Paz, ¿no? Los celestes tendrán una salida complicada, jugarán ante el campeón nacional, equipo que marcha bien en la Copa Sudamericana. Como te digo, va a ser importante ganarse el domingo para perder el torneo. Daniel Baca sufre de una molestia muscular y podría ser duda para el partido ante la U de Pando, el golero cree que no se perderá ese encuentro. No llegué con una contractura del Terno de Aquiles el día del partido, gracias a Dios ha mejorado, pero muy leve. Marco Baca está listo ante la posibilidad que su compañero Daniel no llegue a ese compromiso ante los jaguares de Pando. Me siento, ¿no? Con la confianza esa de que si me toca voy a ser un buen puntado. Y atención.